Bueno amigos, muchos me preguntáis si se puede estacionar sobre una acera. En ocasiones sí y en ocasiones no. Y además atiende a variables importantes. El artículo 40 del Real Decreto Legislativo 6.2015, concretamente el punto E del apartado segundo, nos está diciendo que no se puede estacionar ni parar sobre las aceras. Pero es que además nos está diciendo que solo se puede hacer en una condición. Y la condición es que exista una ordenanza municipal, que el ayuntamiento lo regule, le da la competencia. Y al ayuntamiento para que lo regule. Estamos hablando siempre del Real Decreto Legislativo 6.2015, que es la Ley de Seguridad Vial. Bien, ¿qué pasa? Que el ayuntamiento, ¿qué condiciones tiene para regularlo? Pues tiene dos importantes. Una, que no se afecte al tránsito peatonal, teniendo en cuenta que pueden llevar un volumen de carga X, que pueden llevar un volumen de carga o cargas voluminosas, y que además no se afecte a las personas que tienen necesidades de apoyo, que ahí lo califican como discapacidad, ¿no? Personas con discapacidad. Este Real Decreto Legislativo está por encima de lo que establece el artículo 94, un apartado segundo E también, que está diciendo que no, que directamente no se puede estacionar. Pero como es un Real Decreto 1428.03, que nos está diciendo que en su artículo 94, segundo E, que no se puede estacionar, pero el Real Decreto Legislativo es rango superior, hasta que se adapte y se armonice ese Real Decreto con el Real Decreto Legislativo, que su madre, pues manda el Real Decreto Legislativo. Por lo tanto, cuando llegamos a una ciudad que no conocemos, lo primero que tenemos que saber, si queremos estacionar encima una acera, si tienen una ordenanza municipal, y luego lo segundo que tenemos que saber es qué dice esa ordenanza municipal, si nos dice, pues aceras superiores a tres metros y en la arista exterior o en la zona exterior de la acera, o no obstaculizando, de forma longitudinal, de forma transversal, si tienen más de seis metros, etcétera, etcétera. Va a depender de las ordenanzas municipales. En aceras de tres a seis metros, de tres a seis metros, menos de tres metros no podemos estacionar, de tres a seis metros, solo podremos poner la motocicleta así, como veis esta moto, colocada así, en esta línea, y en línea, y aquí tiene que haber 0,50 metros. ¿Qué pasa con las aceras que son inferiores a tres metros? Si tuviéramos una acera inferior a tres metros, esta no lo es, pues no podríamos estacionar sobre la acera, ¿de acuerdo? Este es el problema que tenemos cuando la acera es inferior a tres metros, que la normativa nos dice que no podemos estacionar sobre la acera. Bien, en aceras de más de seis metros, en Barcelona, la ordenanza principal nos permite estacionar en semibatería, como tenéis allí, ¿vale? O como podemos ver, los metros que hay allí, que están en semibatería, en las líneas de árboles, como aquellas del otro lado, que están en semibatería, ¿no? Entonces, en Barcelona, la ordenanza municipal nos permite estacionar en semibatería en aceras de seis o más metros. ¿Dónde no podemos estacionar? No podemos estacionar en aquellas aceras que esté especialmente prohibido, el estacionamiento. No podemos estacionar obstruyendo las paradas a menos de dos metros de las paradas de autobús, ¿vale? Y tenemos siempre que dejar limpia una parte de la acera para que transiten los peatones, porque al final las aceras es un favor que se nos permita a nosotros estacionar encima de ellas. Tenemos que ser respetuosos con los peatones. ¿Podemos subir encima de una acera con la moto en marcha? En Barcelona sí, podemos subir con la moto en marcha, pero no transitar por ella. Una vez que hemos subido la moto encima de la acera, ya podemos apagar el motor y empujar la moto, ¿de acuerdo? Empujamos la moto hasta la zona de estacionamiento. Y esto es más o menos un pequeño resumen del estacionamiento de las motos en Barcelona sobre las aceras. Una cosa importante es que no se nos olvide que no podemos estacionar la motocicleta donde haya parkings, a las entradas y salidas de los parkings, en las papeleras obstruyendo el poder hacer uso de la papelera o los contenedores, etcétera, etcétera. Eso también lo dice la ordenanza municipal, pero es de lógica, ¿vale? En respuesta a la pregunta, ¿se puede estacionar encima de una acera? Depende. Depende de la ordenanza municipal. Y siempre y cuando no se obstaculice en el tránsito peatonal, ni se obstaculice a las personas con discapacidad. Depende de la ordenanza municipal. 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 Gracias.